Pérez de León es un cantón que destaca en la producción de café en el país, por lo que se verá beneficiado si se aprueba un proyecto de ley que presentaron diputados del Partido Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, Monserrat Ruiz y Pedro Rojas. Se trata del proyecto Ley 23.287, el cual tiene la finalidad de reformar los artículos 1, 2, 3 y 6 de la creación del Fondo de Sostenibilidad Cafetalera Fonazcafé, con la finalidad de fortalecer a los productores costaricenses del grano. Con la reforma de estos cuatro artículos, diputados verdiblancos están claros en que podrán ayudar a más de 30.000 familias de caficultores, pues le permitirá dinamizar y facilitar sus accionares en pro de la actividad y sus productores, especialmente los pequeños, dando mayores herramientas para facilitar la operación del fondo. Hemos presentado el proyecto de ley para reformar la Ley 96.30 del Fondo de Sostenibilidad Cafetalera. Con este fondo, donde todos los agricultores aportan con sus propios recursos al crecimiento y a la solidaridad, pero sobre todo a la sostenibilidad, requería, conforme lo discutido en el Congreso y conforme lo establecido por la Junta Administrativa del Café, de reformas, reformas sustanciales para poder hacer de este fondo una posibilidad real hacia los agricultores. De tal manera que con este fondo se dé la capacitación técnica y administrativa, pero sobre todo el financiamiento para poder emprender nuevos proyectos, para poder industrializar el tratamiento y proceso del café y también poder darle valor agregado. Es así como con este proyecto vamos a tener la potencialidad de que muchos microempresarios y también todos los caficultores, prácticamente 30.000 de este país, tengan mayores potencialidades para ampliar sus capacidades. Estamos muy complacidos de saber que ha sido acogida la propuesta que el Consejo Ejecutivo del FONAS Café ha presentado para que sea modificada la ley que estructure la operatividad del FONAS Café. Muchas limitaciones de la ley original no nos permitían dar la atención que requieren los productores y productoras de café de Costa Rica y por eso reconocemos este valiosísimo esfuerzo que han hecho los señores y señora diputada para poner a despacho un proyecto que va a venir a dignificar aún más la labor de los productores de café de Costa Rica. Ojalá que las fracciones parlamentarias en general puedan tomar como suyo también este proyecto, reconociendo que es un esfuerzo país que va a permitir dinamizar aún más el potencial que tiene FONAS Café como una ley de tercera generación que intenta otorgar crédito oportuno y financiamiento a aquellos productores y productoras de café que lo requieran. El FONAS Café quedaría autorizado para emitir avales, garantías y contra garantías en favor de los intermediarios financieros que otorguen créditos para la sostenibilidad de la actividad cafetalera. La administración y los costos operativos del FONAS Café se ejecutarán con su propio patrimonio. Además, tendrá un órgano superior administrativo que fungirá como consejo ejecutivo, el cual estará integrado por dos representantes del sector productor y un representante del sector beneficiador, nombrados todos por la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica.